Felipe, escuché que clonaste a Gabriel, ¿eso es cierto? Eso no es asunto tuyo. Lo hiciste con ese broche tuyo, ¿verdad? Dije que no es asunto tuyo. No, Felicia, necesito saber. Vale, era un sentimonstruo, pero llegaste demasiado tarde. Natalie lo mató. Entonces, ¿qué estás esperando? Haz otro, no puedo vivir sin Gabriel. No voy a crear otro. Crear sentihumanos es agotador. Hay que prestar atención a tantos detalles. Voz, ropa, personalidad. Los detalles no importan. Lo importante es que esté caliente. ¡Qué carajo! Yo quise decir... ¡Sólo dame el broche! ¡Ey! No te preocupes, te lo devolveré. ¡Maldita pe... Terriel, extiende mis plumas. ¡Ay, Gabriel! Eres increíblemente sexy. ¡Sí! Mi querida Audrey, ¿quieres una tan sada tan? ¡Sí, por favor! Gabriel, juro que de verdad me quieres y siempre estarás a mi lado. Te juro que te amo y siempre estaré a tu lado. Bien. ¿Qué hace Gabriel? ¡Él sabe que Audrey es mía! ¡Lo más importante! ¡¿Por qué Gabriel está vivo?! Mi querida Audrey, de verdad eres hermosa. A diferencia de mi asistente. ¿Por qué no lo despides entonces? Buena idea. Eso es todo. Él está muerto. ¡No! ¡Espera! ¡Déjame hablar con él! Tienes cinco minutos. Yo debería... ¡Gabriel! Anthony, ¿estás aquí para unirte a nuestra fiesta del té? No, estoy aquí para hablar. Como ya ves, Natalie está muy molesta. ¿Natachi está molesta? Sí, eso es porque... ¿Por qué? Gabriel, ¿siempre has sido así de guapo? ¡Ay! ¡Diosito! Oye, ¿soy solo yo? ¿O hace calor aquí? Hablando de caliente, ¿alguien te ha dicho lo hermoso que eres? Mi asistente nunca podría seguir con usted. ¡Alguien ha visto mi heterosexualidad! ¡Se me cayó! ¿Eh? Voy a conseguir mi arma. ¡Hora de morir, hijo de puta! ¡Gabriel! ¡Ah! ¡Cariño! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Audrey! ¡Andre! ¡Aléjense de él! ¡Le voy a disparar! ¡Gabriel, eso no es para lo que te diseñé para hacer! ¡Pero lo es! ¡No! ¡Se supone que solo me amas a mí! ¡Vuelvo a pensar lo que dijiste cuando me creaste! ¡A ver! ¡Obviamente Gabriel necesita un gusto excepcional! ¡Lo sé! ¡Solo tengo que hacer que le guste todo lo que a mí me gusta! ¡Todo lo que incluye a las personas! ¡Pero odio a Anthony! ¡Tu corazón dice lo contrario! ¡Audrey! ¿Realmente te gustó tanto? ¡Claro que no, idiota! ¡Sé mi monstruo! ¡Exijo que odies a Anthony! ¡No puedo! ¡Copiar tus preferencias es parte integral de mi existencia! ¡Entonces te despido de la existencia! ¿Qué? Bueno, esa es otra manera de deshacerse de él. ¡Antes de que cierre el video, hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? ¿Qué? ¿Alguien más?